Voy despacio Voy buscando cada lágrima que nos dejamos En la almohada que aún nos queda Ya ha pasado la tormenta y sabemos la respuesta Me imagino que esta vez te tengo perdido en mi canción Si tú quisieras, te vienes y hablamos Con una mirada al final lo arreglamos Y sin saber por qué, déjate creer Desde que te fuiste tengo el corazón parado Si tú quisieras, te ofrezco a mi mundo Usando tu piel en tan solo un segundo Y sin saber por qué, dejas de creer En tantos momentos que estuviste aquí a mi lado Ahora encuentro las palabras que ha callado el tiempo Nuestro tiempo, aprendiendo las caricias de este juego Y si bien eso te queda, si te marchas o me esperas Que mi siempre sin tu voz me queda, dejas de creer Y sin saber por qué, dejas de creer Y sin saber por qué, dejas de creer Si tú quisieras, te ofrezco a mi mundo Usando tu piel en tan solo un segundo Y sin saber por qué, dejas de creer De tantos momentos que estuviste aquí a mi lado A mi lado A mi lado A mi lado Tuviste aquí a mi lado A mi lado A mi lado Y sin saber por qué, dejas de creer